Te doy la bienvenida a mi canal, Remedio del Campo, Vida Saludable. En el día de hoy quiero traerte un remedio muy importante, especialmente para los hombres. Es para la disfunción erétil. La disfunción erétil es un mal que afecta a muchos millones de hombres, de personas en el mundo. Muchos temen tratarse, les da vergüenza hablar, les da vergüenza exponer el malestar que les aqueja. Y se da muchas veces divorcio por esta causa de la disfunción erétil. La disfunción erétil tiene muchas causas por las cuales se da la diabetes, la obesidad, otras personas que toman estimulante. Y luego que lo hacen entonces viene este problema de la disfunción erétil. Este remedio que voy a compartir contigo en el día de hoy me lo pasó una persona de edad que murió a los 96 años. Sin este problema de disfunción erétil, tomando este remedio que voy a compartir contigo hoy. Un remedio sencillo, ingrediente fácil de conseguir, económico y se pueden conseguir en cualquier mercado. Y es fácil de preparar. Y te aseguro que con este remedio vas a resolver este problema. Personas que tenían problemas para tener hijos, otros que estaban a punto de divorciarse porque tenían disfunción erétil. Y con este remedio se le ha preparado y han resuelto ese problema y han tenido hijos y han podido volver a una vida sexual normal con este remedio. Este remedio es un ponche a base de huevo y otros ingredientes que te voy a dar a continuación. Quédate hasta el final del video para que puedas ver el modo de uso para que resuelva tu problema de difusión erétil. Este ponche lo vamos a preparar. El ingrediente principal son los huevos. Pero no estamos hablando de huevo gringo. Huevo de pato, huevo de gallina y huevo de guinea. Estos huevos que yo tengo aquí me los facilitó nuestro hermano Fran Pascual de su granja. La Granja Pascual que está ubicada en San Piñé. Cualquier cosa que quieres comunicarse con él para conseguir los huevos de diferente calidad. Se los lleva a cualquier parte. Ahí está el teléfono en la Granja Pascual. Te puede suplir los huevos para tu preparar tu ponche. Se puede hacer con dos huevos. Yo no voy a hacer mucha cantidad y voy a usar un huevo de cada uno. Un huevo de pato, un huevo de gallina y un huevo de guinea. Y los ingredientes que vamos a usar para preparar este poderoso ponche. Que la persona que me lo dio dijo que era un levantamuerto. Es leche. Vamos a tomar aproximadamente un litro de leche. Leche pura de vaca. Vamos a sacar la yema de tres huevos. Yo voy a usar un huevo de cada uno. Si usted quiere lo voy a hacer con dos huevos de cada uno. Vamos a usar nuez mocada, sal, canela molida. Vamos a echarle también un poquito de cacao puro. De este que viene en bola. Y un ingrediente que no debe faltar es la ginebra. Vamos a echar una copita de ginebra para este ponche. Que eso es esencial para este ponche. Lo que va a dar potencia con esta mezcla. Le voy a decir la forma de tomarlo. Y usted va a salir de este problema de la difusión erétil. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner una paila, una olla con agua a hervir. A fuego medio. Vamos a hacer lo que le llaman un baño maría. Vamos a sacar la yema de los huevos. O la clara no la vamos a usar. Y vamos a poner en un bol, mayormente de metal, de aluminio, en baño maría para la leche. Para ir calentando la leche. Y luego le vamos a ir agregando los ingredientes. También le vamos a agregar un poquito de vainilla para el sabor a nuestro ponche. Ponemos nuestra leche, baño maría que se vaya calentando. Agua en un cardero y luego en una olla sobre el agua vamos a poner nuestra leche para irla calentando e irla moviendo. Le echamos canela en polvo. Un poquito de sal. Le vamos a rallar nuez mocada. Le rallamos un buen poco de nuez mocada. La nuez mocada es una especie súper especial que le da un sabor y tiene unas propiedades increíbles que nos van a hacer de mucho beneficio en este ponche que vamos a preparar. Le vamos a echar unas cuantas cucharadas de azúcar para endulzar un poco. Y vamos a batir, a ir moviendo bien con un huipe nuestro ponche para que vaya tomando forma en este baño maría. Batimos bien nuestra yema de huevo y después que ya la tenemos bien batida entonces la agregamos moviendo bien para que no se vaya a cuajar o a empegotar nuestra yema de huevo en el ponche. Lo movemos bien, bien movido para que se disuelva la yema de huevo en la leche. Y ya vemos que nuestro ponche está cogiendo cuerpo, ya se está formando y vamos en unos minutos a agregar los ingredientes que faltan para este rico y poderoso ponche que te va a ayudar con la disfunción eréctil. Comprobado, eficaz, que funciona de una manera increíble. Los antepasados usaban mucho este ponche para mantener una difusión eréctil saludable en toda su vida hasta su muerte. Ahora le agregamos un poco de cacao, de este cacao que viene en bola puro del campo. Se lo agregamos para darle color y sabor a nuestro ponche. Seguimos batiendo y moviendo bien nuestro ponche por un rato. Ya en este punto le agregamos una taza de ginebra. Si usted quiere también le puede agregar un poquito de whisky. Eso también le da un excelente sabor. Y la ginebra, como ya hemos mencionado en otros videos, la propiedad es increíble que tiene la ginebra. Que nos va a ayudar para complementar estos ingredientes, para que este ponche tenga efecto en su disfunción eréctil. Mire cómo está quedando ese ponche, mire cómo va, mire el color que tiene. Mire que va empezando un poquito también. Ya después que agregamos todos los ingredientes, en este punto le agregamos una cucharada de vainilla para el sabor. Y eso tiene un olor que usted no se imagina. Dejamos hervir unos momentos, batiéndolo en nuestro baño maría, nuestro ponche, para que cosa bien. La yema de huevo y esos ingredientes se mezclen bien todos. Miren cómo está quedando este rico y poderoso ponche. Le invito a que si tiene problema de difusión eréctil, no deje de preparar este ponche. Te va a ayudar a salir de este problema con este remedio totalmente natural del campo. Y aquí ya tenemos nuestro ponche servido. Usted lo puede tomar si tiene problema de disfunción eréctil por una semana. Por el valor de una semana, todos los días se toma una taza de este poderoso ponche. Advertencia, no puede tomar mucho porque una persona que se le preparó, se tomó aproximadamente un litro de este ponche. Y le dio mareo que tuvo un rato en el suelo sudando y luego se le pasó. Pero esta persona después que se levantó de ahí, siguió tomando este ponche. Ya la esposa lo iba a botar porque no podía tener hijos, no tenía vida sexual activa. Tenía problemas de difusión grave. Y con este ponche ya tiene cinco hijos y mantiene su relación con su esposa después que empezó a usar este ponche. Usted puede tomarlo por una semana. Luego de una semana, puede usarlo una vez por semana. Y usted va a ir viendo los resultados que va a ir teniendo en su difusión eréctil. Este poderoso ponche comprobado que funciona de una manera espectacular. Y con este ponche levantamuerto, usted va a dejar atrás ese problema de difusión eréctil. Ya vimos el modo de preparación. Un modo sencillo. Uno está de un promedio de 15 a 20 minutos en preparar este ponche. Y si usted prepara este ponche, va a disfrutar de una vida sexual plena con su pareja. Porque de verdad que funciona. Porque lo hemos probado. Así que si este remedio te gustó, prepáralo, ponlo a prueba y que te funcione, que te vaya bien. Y nos vemos en una próxima entrega de Remedio del Campo Vida Saludable. Y recuerdas, las sugerencias publicadas en nuestro canal de ninguna manera sustituyen la opinión de un especialista. Antes de poner en práctica algunos de nuestros consejos, es recomendable pedir la opinión de un especialista en medicina. Nos vemos en una próxima entrega de Remedios del Campo Vida Saludable. No olvides dejar tu comentario, suscribirte a nuestro canal y compartir para que así estos remedios puedan seguir llegando a muchas personas más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!